Bueno señores, aquí estoy tirado como quiero, me comí unas tortitas guruguru, estoy esperando a Vidal que ha ido a hacer pipí, vamos a ir a tomar un mini café, Vidal ya ha bajado, él lo ha disfrutado igual que yo, nos llevamos los dos una medalla chapada en oro, 24 kilates, la vamos a meter ahora en Gualapó, no, eso vale millones, la medalla vale millones, eso vale cada peso de arroz que hemos pesado en oro, verdad, la medalla vale, aquí está Vidal, por supuesto, te ves Vidal, yo no veo nada, saludo aquí a la persona, te ríes Vidal. Va a tomar café, íbamos a tomar café porque antes ha pagado él, a ver, entonces quiere decir que lo voy a pagar yo, a ver, por eso está riéndose, a ver, está cogiendo la cartera Vidal, Vidal no es de coger la cartera, a ver, siempre lo olvida, a ver, tiene un problema ahí, no sé, una cosa ahí dentro que te masaca, que te corre, que te corre, como en la serie, o sea, como el psicólogo, ese que sale por ahí, bueno, total, oh, qué mala es la vez. Bueno, señores, que un besito, que voy a tomarme el café, voy a enseñar el panorama, aquí quedan ya cuatro guruguru, el resto está por ahí, a ver, ahí están los chiquillos guruguru comiendo, a ver, riéndose, a ver, vacilando, como es por supuesto, con la edad, la edad del vacile, a ver, ahora verás tú cuando me quites la camiseta, a ver, se van a echar llorar, de ver qué espanto de tío, Y nada, que vamos al tema, vamos al tema y un besito, vamos a ir al cafelete, ahora después seguimos con la siguiente guruguru.